Hoy nos adentraremos en uno de los temas más impactantes y aterradores del siglo XX. Las explosiones nucleares más potentes de la historia. A lo largo de este vídeo, exploraremos las detonaciones que marcaron un antes y un después en la historia de la guerra nuclear y sus devastadoras consecuencias. Aivimac. Fecha, 1 de noviembre de 1952. País, Estados Unidos. Potencia estimada, 10.4 megatones. Nuestra historia comienza con Aivimac, la primera explosión exitosa de una bomba de hidrógeno realizada por Estados Unidos. Esta gigantesca explosión tuvo lugar en el atorón de Inigüetá, en el Pacífico. Aivimac marcó el comienzo de una nueva era en la guerra nuclear y dejó una impresión imborrable en la comunidad científica. Tzar Bomba, Bomba del Zar. Fecha, 30 de octubre de 1961. País, Unión Soviética, hoy Rusia. Potencia estimada, 50 megatones. La Tsar Bomba, conocida como la Bomba del Zar, fue la bomba nuclear más poderosa jamás detonada. Fue una prueba realizada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría en el archipiélago de Nueva Assemble. La explosión fue tan colosal que su onda de choque dio la vuelta al mundo dos veces, dejando una nube en forma de hongo que se podía ver desde cientos de kilómetros. Castle Bravo. Fecha, 1 de marzo de 1954. País, Estados Unidos. Potencia estimada, 15 megatones. Castle Bravo fue parte de la serie de pruebas nucleares Castle realizadas por Estados Unidos en el atorón de Bikini, en el Pacífico. Sin embargo, lo que hizo que Castle Bravo fuera verdaderamente impactante fue que su explosión fue mucho más potente de lo esperado. Lo que causó daños significativos y subrayó los peligros de las pruebas nucleares. Bomba del Zar HB, RDS-37. Fecha, 22 de noviembre de 1955. País, Unión Soviética, hoy Rusia. Potencia estimada, 3 megatones. La bomba del Zar HB, o RDS-37. Fue una de las primeras bombas de hidrógeno desarrolladas por la Unión Soviética. Aunque su potencia era menor en comparación con las anteriores mencionadas, representó un paso clave en la carrera nuclear entre Estados Unidos y la URSS. RDS-6S. Fecha, 12 de agosto de 1953. País, Unión Soviética, hoy Rusia. Potencia estimada, 400 kilotones. RDS-6S fue una prueba nuclear realizada por la Unión Soviética en el Ártico. Aunque su potencia era mucho menor que las anteriores, sigue siendo una de las explosiones nucleares más grandes de la historia. Esta prueba nos recuerda los riesgos y las implicaciones de la carrera armamentística nuclear. FATMAN, Hombre Gordo. Fecha, 9 de agosto de 1945. País, Estados Unidos. Potencia estimada, 21 kilotones. No podemos dejar de mencionar FATMAN, la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Nagasaki, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque su potencia fue menor que algunas pruebas posteriores, su impacto fue devastador y trascendental en la historia de la humanidad. Estas explosiones nucleares son testigos de una época marcada por la tensión y la rivalidad entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. A través de ellas, vemos tanto el potencial destructivo como el peligro de las armas nucleares. A medida que avanzamos en la historia, es fundamental recordar las consecuencias humanitarias y ambientales de estas explosiones y trabajar hacia un mundo más seguro y desarmado. Es importante destacar que a lo largo de la historia se han realizado muchas más pruebas con bombas nucleares en diferentes lugares del mundo. Estas pruebas han dejado un legado de destrucción y preocupación sobre las consecuencias de la guerra nuclear y la necesidad de desarme. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia nuclear. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y comentar tus pensamientos abajo. También, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios.